Cuando yo te vi El mundo se detuvo ahí El infinito es poco Para describirte a ti Déjame soñar, despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía Sueño es alegría Y yo haré, te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor No es fantasía Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Cuando yo te vi Y que nunca pasaría Que alguien como tú no existiría No existiría Cuando yo te vi Cuando yo te vi El miedo desapareció Estás en mis secretos Estás en mi corazón Mi corazón Déjame soñar, despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía Sueño es alegría Y yo haré, te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor No es fantasía Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño Sueño, sueño que tu amor cambió mi vida Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño Sueño, sueño que eres mi dueño Sueño, sueño que eres mi dueño Sueño que eres mi dueño